Bueno, hoy vamos a atar una mosca, lo muy particular, que lleva pelo de conejo, pero no atado sobre la pata del anzuelo, sino que va a modo como de alas, suelto sobre el lomo del anzuelo, y es muy llamativa, y un poco va en homenaje a nuestro querido amigo Tati Tachini, que la usaba mucho para pescar en el limay, una mosca muy llamativa, y en la época ahora final de temporada, muy buena pescadora de truchas marrones en el río. Es la llamada Gran Fernandito, tiene por ahí una terminación acá con dubbing brillante y bueno, suor de pavo real, que en este lugar en que estamos, aprovechando la luz, le estamos mostrando un modelo de mosca terminada, y ahora vamos a proceder a los pasos del atado de la misma. Bueno, procedemos a poner el anzuelo en la morsa, previo le maté la rebada con una pincita, vamos a cubrir con hilo, desde el ojo del anzuelo hacia atrás, hacia la curva, el gap del anzuelo, varias vueltitas una al lado de la otra, para que cuando atemos los materiales estos no se patinen sobre el anzuelo. Haciendo referencia a esta mosca, lo primero que lleva, lo vemos acá, es suor de pavo real, una colita muy llamativa, para eso vamos a utilizar la pluma especial de pavo real, donde vamos a sacar un par de fibritas, de esta forma, hacemos, le digo yo como un plumerito queda, así, esto va a ir atado como colita. Ahora, como decimos siempre, los materiales sobrantes hay dos formas, o los cortamos con la tijera o volvemos con el hilo, para darle un poquito más de cuerpo, muchas veces cuando el material es más voluminoso, a la mosca. En este caso yo no los corto, ahora vamos a utilizar un hilo brillante para darle el cuerpo a la mosca, ahí fijamos el hilo, es una mosca muy sencilla, muy buena pescadora, me voy con el hilo hacia adelante, con el hilito rojo este brillante, le vamos dando cuerpito, una voltita al lado de la otra, para que quede bien armadita ahí, dejamos un espacio más o menos de medio centímetro, un poquito menos, y ahí rematamos el hilo, cortando el hilo, con la tijera, ahora vamos a atar el pedacito de conejo, vamos a medir primero, yo siempre lo que hago es desde el ojo del anzuelo hacia atrás, casi el doble de largo, inclusive se puede atar y después cortar a la medida que uno quiera, lo que vamos a hacer va a ser atarlo aquí, me voy para adelante con el hilo y acá muchas veces con el tema del dubbing hay varios procedimientos, uno muy práctico, así cuando querramos hacer algo muy rápido es embeber con cemento en el mismo hilo, en un largo más o menos de 10-15 centímetros de esta forma con un punzón, esto vendría así muy ligeramente a lo que nosotros lo reemplazaríamos lo que sería una cabecita madre acá pero hecha con dubbing, una vez que tenemos el dubbing colocado en el hilo, lo que vamos a hacer es con varias vueltitas de dubbing siempre del lado donde até el pedacito de tira de conejo, doy varias vueltitas acá, para ir dándole el cuerpo a la cabeza digamos de la mosca, me voy despacito hacia adelante con varias vueltitas, doy un par de vueltitas, hacemos el nudo final de la mosca, corto el hilo, ahí estaría la mosca terminada lo único que resta hacer acá es cortar la tirita de conejo porque esta quedó muy larga y después con cualquier pedacito de velcro que tengamos, lo que hacemos es como que peinamos hacia atrás las fibritas de dubbing que le hacen como una cabecita una vez que está la mosca terminada, lo que yo voy a hacer va a ser aquí más o menos por acá, le vamos a cortar lo que yo considero que sería largo correcto, lo único que le falta a esto es con un punzón agarramos un poquito de cemento, cementamos la cabecita para que se seque y esté lista para probar la mañana en nuestro destino final que va a ser el lago misterioso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!